Hola, buen día. Soy la doctora Elizabeth Chamorrauri, soy médico genetista y neurogenetista. Y el día de hoy quiero platicarte sobre algo que es muy relevante, que son los síndromes neurocutáneos. Se llaman así porque van a tener manifestaciones neurológicas y van a tener también manifestaciones cutáneas. Y lo mejor de esto es que como son manifestaciones en la piel, podemos observarlas y podemos actuar, hacer un diagnóstico más oportuno. A veces estas manifestaciones son muy simples, pero debemos de saber que ante estas pequeñas manchitas o estos pequeños como verruguitas, hay que acudir a un médico de preferencia neurogenetista. Y bueno, vamos a dar ejemplos sobre la neurofibromatosis tipo 1. La neurofibromatosis tipo 1 es muy frecuente y se caracteriza por manchitas café con leche. En el canal puedes encontrar videos donde vienen las manchitas café con leche o en la página, en mi página web también los puedes encontrar. O si tú le pones en compre manchas café con leche, te aparecen estas manchas que son un poco oscuras como lunares, pero un poco más grandes. Y bueno, te recuerdo que es importante diagnosticarlos porque pueden tener otras complicaciones neurológicas y algunas de estas prevenibles. También se caracteriza este de la neurofibromatosis por tener neurofibromas que son como pequeños tumorcitos que vienen siendo como unas verruguitas. Pero no vamos a hablar ahorita exclusivo de la neurofibromatosis, son solo ejemplos. Hay otra condición que se llama esclerosis tuberosa, que ya la abordamos también en otro video y que es importante identificar que aquí vamos a tener predisposición a crisis convulsivas, manchitas blancas en la piel, quizás unas lesiones que son angiofibromas, que son como espirujitas en la cara que aparecen a partir de los 4 años de edad. Entonces, todos estos datos son importantes. Hay otra condición que se llama síndrome de Fabry y esta puede dar riesgo para evento vascular cerebral y se caracteriza por tener parestecias, que es adormecimiento en manos y pies, generalmente que tienen que ver con los cambios de temperatura, con el ejercicio. Esto puede dar alteraciones a nivel renal, que se esté perdiendo proteína, etcétera. Pero de las características cutáneas que vemos son los angioqueratomas. También en el canal encuentras imagen de esto o lo puedes buscar también en Google. Y estos angioqueratomas son como verruguitas, pero de color guinda, un rojo guinda. Entonces, es importante saber de estas condiciones y existen muchísimas más condiciones que nos dan manifestaciones en piel y manifestaciones neurológicas. Para cualquier duda, déjame tus datos en el canal y con gusto los contestamos. Igual, si quieres que suba alguna foto de la lesión, lo puedo subir ahí en el canal de lo que te importe realmente. Si tienes dudas sobre el angioqueratoma y no lo puedes comprender muy bien en cuanto al video que ya está, entonces lo subimos ahí. Te recuerdo mis datos de contacto. Yo consulto tanto presencial como en línea y mi celular es 618-243-5811. Mi página web es www.intermedioneurogenetica.com. Ahí puedes encontrar mi programa de Radio Internacional Neurogenética Médica y Cotidiana que se graba en Radio Clarera Médica con CEDA en Chicago. También lo puedes encontrar aquí en el canal de YouTube. Y cualquier duda, esté al pendiente. Como equipo, nos da mucho gusto llevarte día con día esta información y que puedas aplicar tanto a tu vida personal, laboral y también a la vida de tus familiares para mejorar tu calidad de vida y tu salud. Recuerda que pues todos tenemos genes y que estas condiciones son muy frecuentes. No requieres tener malformaciones para tener una condición genética y que generalmente las condiciones genéticas no son enfermedades. El problema es que predisponen enfermedades y si no las diagnosticamos oportunamente, vamos a tener complicaciones que podíamos prevenir. Bueno, muchas gracias. Que tengas excelente día.